Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos la utilidad de Alicia en el País de las Maravillas para la comprensión lectora. Alicia en el País de las Maravillas es más que una simple fantasía. Sus personajes y tramas complejas desafían la mente del lector. Este libro ofrece una diversidad de temas y situaciones, motivando al estudiante a hacer conjeturas y a buscar conexiones y significados. Con alegóricos personajes y situaciones surrealistas, se promueve la habilidad de análisis e interpretación de textos, claves para la comprensión lectora. Las preguntas de Alicia y los enigmas propuestos por los personajes instigan la curiosidad y el cuestionamiento, habilidades esenciales para la lectura crítica. Además, el lenguaje utilizado es rico y variado, lo que permite el desarrollo del vocabulario y la fluidez al leer. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas es una herramienta excepcional para mejorar la comprensión lectora en la escuela. Aprovecha nuestros recursos educativos en jaibanaedu.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!